Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo de Cricut. Soy Marina, Product Expert, y hoy quiero explicaros las diferencias entre utilizar Infusible Ink o rotuladores de Infusible Ink cuando hacemos nuestras tazas. Como he comentado, para hacer nuestras tazas con Cricut MagPress podemos utilizar láminas de Infusible Ink y también podemos utilizar los rotuladores o punta finas de Infusible Ink. No todos los diseños son aptos para hacer ambos casos, así que pasamos a Design Space y explicaremos un poco qué diseños y tipografías elegir según utilicemos láminas de Infusible Ink o rotuladores. Entramos en Design Space y nos vamos directamente al lienzo. Aquí vemos el lienzo en blanco y ahora vamos a introducir un proyecto. En este caso haremos un diseño para tazas. Aquí tenemos los filtros, buscaremos diseños Cricut y buscaremos el diseño para tazas. Aquí encontrarás mucha, mucha inspiración, proyectos ya prediseñados, pero hoy vamos a explicar los proyectos que hacemos nosotros desde cero. Aquí nos encontramos diseños para hacer con láminas de Infusible Ink y aquí nos encontramos un diseño en blanco para hacer con rotuladores. Vamos primero a explicar los diseños para hacer con láminas de Infusible Ink. Seleccionamos y nos encontraremos con muchas opciones. Hay varias medidas de tazas, ten en cuenta siempre la medida. Encontraremos también diversos acabados. Aquí vemos un acabado recto, esto es un diseño para las tazas apilables. Encontraremos también un acabado como rasgado, un acabado más divertido y aquí encontraremos el resto, por ejemplo acabado también en zigzag. Si te fijas aquí ya los veíamos todos. Así que ten en cuenta que cada vez que vayas a elegir el diseño hay distintas medidas y distintos acabados. Seleccionamos la taza de 12 onzas y acabado recto. En cuanto lo tengamos listo aquí podremos ver el diseño como quedará en el lienzo, en Design Space. Vamos ahora a introducir este diseño a nuestro lienzo. Clicamos en personalizar y se abrirá el diseño elegido en el lienzo. Vemos varios elementos. Aquí vemos todas las capas. Vemos la capa de Infusible Ink, la capa que va a envolver nuestra taza que es esta y vemos también las guías. Esto nos indica que esto es un lateral, esto es el centro de la taza y esto es otro lateral. Para así a la hora de diseñar tener en cuenta la posición de nuestros diseños. Pasamos ahora a buscar diseños para introducir a nuestra taza. Nos vamos a Imágenes y filtramos por ejemplo por taza de café. Podríamos introducir infinidad de diseños a nuestro gusto. Aquí ya vemos todos los diseños de tazas de café, un sinfín de posibilidades y voy a elegir por ejemplo este. Lo introduzco al lienzo, nos aparece muy grande y tendremos que redimensionar para que encaje en nuestro diseño. Por ejemplo lo pondríamos así. Voy de nuevo a Imágenes para mostrarte cuáles son las imágenes que quizás son más dificultosas a la hora de cortar Infusible Ink. Hemos introducido una taza que es un diseño grueso y fácil de pelar pero por ejemplo vamos a buscar un diseño que no es tan adecuado. Por ejemplo encontraríamos esta tipografía que es muy fina y no sería dificultosa de pelar y de cortar. Por lo tanto siempre que trabajemos con Infusible Ink es interesante elegir imágenes que sean un poco gruesas. Vamos atrás y ahora introduciremos una frase. Elegiremos también una tipografía. Con las tipografías nos pasará lo mismo que nos pasa con las imágenes. Por ejemplo esta tipografía nos sería difícil de cortar y de pelar ya que es muy finita. Por lo tanto vamos a ir a Tipografías de nuevo y elegiremos una tipografía que sea un poco más gruesa. Por ejemplo esta. Seleccionamos, redimensionamos y una vez tengamos medidas correctas ocultaremos las guías que nos han ayudado a diseñar, clicaremos en capas en el ojo, ocultamos, seleccionamos todo nuestro diseño y adjuntamos. De este modo la máquina va a cortar todas las líneas negras. Pasamos ahora a ver cómo sería un diseño con los rotuladores de Infusible Ink. Clicamos en el diseño. Aquí vemos las opciones que nos da el programa. Tenemos la taza de 12 onzas y la taza de 15. Elegiremos la pequeña. Clicamos en personalizar y ya nos llevará el diseño elegido a nuestro lienzo. Aquí vemos el mismo diseño, la misma plantilla que teníamos anteriormente, pero si te fijas falta la parte de Infusible Ink, la parte de la lámina. Como lo vamos a hacer con rotuladores no la necesitamos. Tenemos la parte que envuelve la taza donde pondríamos un soporte en papel y vemos también las guías. Parte lateral, parte frontal y parte lateral. Nos vamos a imágenes para elegir la imagen que más encaje con nuestro proyecto. Clicamos, buscamos de nuevo por café y aquí encontraremos todas las imágenes que nos muestra Design Space. En este caso no necesitamos imágenes con un grosor determinado ya que lo vamos a hacer con rotuladores. Voy a mostrar dos ejemplos. Elegiríamos este y ahora un truco para utilizar los rotuladores. Si vamos a los filtros y en arte clicamos en dibujar nos mostrará sólo ejemplos de un solo trazo aptos para rotuladores. Aquí vemos imágenes que son de un solo trazo ya que sabemos que los rotuladores, la función de dibujar no nos rellena las imágenes sino que sólo nos dibuja el contorno. Elegimos esta que es una imagen editable, la parte en azul es editable y la añadimos a nuestro lienzo. Vamos a ver la diferencia entre las dos imágenes. Esta es una imagen para cortar, la voy a cambiar a bolígrafo ya que nosotros la dibujaremos y fíjate que sólo nos dibujaría el contorno. El corazón no nos quedaría relleno. En cambio esta va a ser de un solo trazo y nos quedará tal cual la hemos elegido. Vamos a cambiar el Teach por Craft. Esta imagen ya hemos visto que no sería adecuada para utilizar los rotuladores a no ser que quisiéramos un efecto vacío en el corazón. Por lo tanto la eliminamos y nos quedamos con esta imagen que es de un solo trazo y apta para rotuladores. En caso de querer utilizar tipografías nos iríamos a tipografías y vamos a hacer un pequeño ejemplo. Tecleo la palabra Cricard y si ahora me voy a bolígrafo nos pasaría lo mismo. Sería una tipografía de doble trazo y no nos quedaría un trazo simple que al final es lo que buscamos cuando trabajamos con rotuladores ya que la máquina no nos va a hacer el relleno de las letras. Por lo tanto a la hora de utilizar tipografías para escribir tenemos la ventaja que las tipografías de Cricard tienen filtros. Nos vamos a filtros y filtramos por caligrafía. Aquí ya nos mostrará sólo las tipografías de un solo trazo. Si te fijas el filtro ha hecho que todas las tipografías que nos aparecen ahora sean en formato escribiendo por lo tanto son aptas para hacer con rotulador. Seleccionamos la tipografía que más nos guste por ejemplo esta y ya tendríamos la tipografía de un solo trazo apta para rotulador o punta fina. A modo resumen cuando utilizamos imágenes para cortar con láminas de Infusible Link necesitamos imágenes o tipografías que tengan un cierto grosor y cuando utilizamos imágenes o tipografías para hacer con rotuladores de Infusible Link lo que buscaremos son imágenes y tipografías de un solo trazo. Una vez tengas tu diseño listo recuerda ocultar la guía, seleccionar todo, adjuntar y crear. Gracias por ver este vídeo y no dudes suscribirte al canal de Cricard España para estar al día del universo Cricard. Gracias por ver el video.